Argumentando que tienes mala suerte Vas contando a la gente la razón de tu frascazo Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiada Tú sabrás lo que te toca Siempre fuiste caprichosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Y si estás abandonada es porque no eres mi cosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Y si estás abandonada es porque no eres mi cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Y tú sin piedad Y tú sin piedad y despiadada es porque no eres mi cosa Y tú sin piedad y despiadada es porque no eres mi cosa Y tú sin ti, es porque no eres mi cosa te amaba, me pagaste mal, y tu soledad, te fuiste de mi, sabiendo que te amaba, me pagaste mal, sabiendo que te amaba, me pagaste mal.